El cine en Ecuador está abriendo puertas y poco a poco vemos en las carteleras más producciones nacionales. Y pronto veremos el largometraje llamado Versátiles sin Prejuicios, que es la secuela de la película Versátiles. Bueno, la idea de Versátiles nació en el año 2009, a raíz de un festival, de un festival donde quedamos ganadores como mejor cortometraje en la universidad. Y en ese entonces me topé con uno de los jurados de la Gina Molinari y me dijo, me encantaría que hicieras esto en una versión película. Yo quería que si iba a retomar la nueva versión de Versátiles, tenía que ser por lo alto, con los estándares actuales de lo que significa hacerlo en Full HD, con la calidad que tenía que ser. Hasta que, bueno, Etiu New Media, que son unos de los que trabajaron en una coproducción, me propusieron hacerlo. Con el fin de mostrar una película de mayor calidad visual, Etiu New Media aporta con sus conocimientos, tanto operativos como administrativos. Hicimos esta alianza, esta coproducción con Grupo Crecciones, donde nosotros aportamos, Etiu New Media aporta con la parte visual. Todo lo que es la estética a nivel de rodaje, a nivel de equipo técnico, el sonido, la postproducción, toda la parte que viene a nivel del audiovisual, nosotros estamos encargados de desarrollarla. Y también era interesante porque íbamos a enfrentar este reto con un modelo que nosotros, como empresa, estamos proponiendo, un modelo de producción. De poder realizar pocos recursos, con pocos recursos, muy escasos recursos, poder generar buenos contenidos, generar buenas propuestas, buenos proyectos, que después puedan ser exportables o que después puedan ser comercializables. Financiar un largometraje es duro y a su vez costoso. Por lo que han optado por un mecanismo llamado crowdfunding. Es algo que se está utilizando, un sistema que se utiliza a nivel mundial ahorita, en varios niveles, no solamente en películas. ¿En qué consiste el crowdfunding? En que la misma sociedad, la misma ciudadanía, las personas, los fans, aportan a un proyecto para que este pueda realizarse. Que es un poco lo que nosotros estamos apelando a la gente que sigue versátil. Nosotros estamos apostando por el crowdfunding porque necesitamos cumplir con la última etapa. La última etapa que es una de las etapas más complicadas, que es la distribución. Si desea colaborar con este gran trabajo, lo puede realizar buscando su nombre en Facebook. Película Versátiles. Película Versátiles. Película Versátiles. Película Versátiles. Película Versátiles. Película Versátiles.